Música Estamos al momento de iniciar una nueva gestión en este año invitando a las parroquias del Valle Bajo a poder participar de este evento de formación que nosotros estamos promoviendo y analizando junto con la Escuela de Teología de nuestra Vicaria de Pastoral perteneciente a la ESFOCAR. Queremos invitarlos, animarlos a los parrocos, les hacemos extensiva esta invitación para que puedan también ellos animar a sus fieles a poder participar de este encuentro de formación que será de mucho beneficio para que ellos también puedan vivir y profundizar su fe y también puedan ofrecer un buen servicio en la liturgia. Por eso, este 26 de mayo estamos iniciando con este nuevo curso de formación de alguna manera descentralizando en este espacio, en este lugar del Valle Bajo y se hará en los salones de la Parroquia San Ildefonso de Quillacoyo. Queremos que todos estén participando de una manera activa en este evento y empezando el 26 de mayo terminará el 24 de noviembre. Es decir, se hará una vez por mes y justamente es el último domingo de cada mes de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de manera que después se vayan profundizando y puedan reflexionar estos temas que son muy importantes para justamente profundizar la fe de los ministerios para que puedan celebrar mejor, consciente y activa en sus lugares, en sus espacios, de sus parroquias. Y además también les invitamos a que puedan participar inscribiéndose en las oficinas de Catequesis y Biblia que está ubicado en el edificio de la Pastoral, calle Lanza número 235, segundo piso, en horario de oficina. Por favor, estamos ya muy poquito de empezar y pues queremos que vayan inscribiéndose.